Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones generadas en Bolivia y desde Bolivia se las presentamos para El Mundo a Través de Bolivia News. Les saluda su anfitrión Irving Bazán. Estos son los temas hoy miércoles 25 de mayo. De inmediato comenzamos con las noticias de este miércoles 25 de mayo. No sin antes saludar al gran pueblo chuquizaqueño, ciudad culta, que cumple hoy un aniversario. Comenzamos. El presidente Evo Morales declaró que en el segundo tiempo nos veremos quién es quién, frase con la cual confirmó ayer la realización de un nuevo referéndum en busca de modificar la constitución política del Estado que permita su postulación en 2019. Las bases del Movimiento al Socialismo se disponen a iniciar el recojo de firmas y uno de sus diputados sugirió que la consulta se repita en 2017. El 21 de febrero Morales perdió el referéndum para modificar la Carta Magna y habilitarse para presidente con 48.70% por el sí contra el 51.30% por el no. Seguimos informando a través de Bolivia News al alcance del mundo. Hablamos ahora de la Iglesia Católica que se prepara para celebrar en todo el país el feriado de Corpus Christi con feriado nacional. Unidos por el pan de la misericordia es el lema que la celebración de Corpus Christi tiene para este año. La Iglesia Católica en Santa Cruz espera la participación de cerca de 38.000 feligreses en el evento religioso que se llevará a cabo el jueves en el Estadio Ramón Tahuiche Aguilera. Corpus Christi es una celebración que consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, celebrando su presencia real entre nosotros con el objetivo de renovar la fe de los católicos. Así lo explicó el arzobispo Sergio Gualverti a tiempo de invitar a la población a participar de la celebración. El Papa Francisco decidió que este sería el año de la misericordia. Fue este hecho el que inspiró la consigna, el lema de Unidos por el pan de la misericordia, que pone en manifiesto la importancia de Cristo como eje de la compasión, de la ternura, del amor y del perdón. El mensaje nos llama a renovar la fe, unidos en torno a Cristo, para contagiar al mundo la alegría del Señor, dijo Elena Gali, una de las religiosas encargada de las coreografías que presentan 800 alumnos de 8 colegios de convenio en el césped del Estadio Ramón Tahuiche Aguilera, cuando se realiza esta celebración. A otros temas en Bolivia News. El sacerdote y periodista Eduardo Pérez Sidi Barne desafió ayer públicamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a un debate en su programa Café de la Mañana, y el gobierno evalúa esa posibilidad. Los medios dicen que mienten, hay un cartel de la mentira, no sé si está Radio Fides o no, pero ustedes son fabricantes de mentiras todos los días, dijo el padre Pérez parafraseando a Quintana, me gustaría que venga a Quintana, charlaríamos de hombre a hombre. No creo que venga hecho el chullu, va a venir hecho el militar. El sacerdote complementó, y usted no miente, usted no ha mentido nunca, no, no vamos a juzgar porque yo no soy fiscal, pero venga machamente, puede usar la seguridad que usted escoja, dijo Pérez, en el programa que se transmite por Radio Fides y Fides TV. También agregó que se va a encontrar con una dama y dos hombres que por viejos ya no nos vamos a dar la vuelta, dijo el sacerdote jesuita en referencia a los conductores de este programa. El padre Pérez, director de la Radio Fides de hace más de 30 años, criticó duramente a Quintana y a su reacción en contra de los medios de comunicación, a quienes incluso acusó de impulsar un golpe en contra del presidente Evo Morales por publicar noticias referidas al caso de Gabriela Zapata. Ahora se comporta como milico desde el gobierno, es decir, ya no dispara bazucas, ni dispara morteros, ni dispara misiles, dispara palabras, que no dicen mucho. Los militares que disparan palabras, Juan Ramón Quintana, no sirve. Eso está bien para los mercados, agregó Pérez. Y hoy abre sus puertas la 17ª Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, en la Fesco Cruz, y se extenderá por 11 días. Se presentarán más de 90 libros. Los niños y jóvenes contarán con pabellones especiales, donde aprenderán jugando. Y también se presentarán los invitados especiales, la nicaragüense Yoconda Belli, la argentina Leila Guerreiro, y el colombiano Jaime Avello. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Hoy se estrena en la ciudad de Sucre, el filme de Juana Zurdoi de Padilla, guerrillera de la patria. Del director Jorge Sánquines, la película muestra la historia de la heroína, que en pleno siglo XIX rompió los convencionalismos coloniales y religiosos para luchar por la independencia. Sánquines busca recuperar la memoria de este personaje histórico y también motivar a los bolivianos. Los protagonistas de la película son Piti Campos, Fernando Arce, Jorge Hidalgo y Cristina Mercado. Además participan 30 actores secundarios y se empleó a mil personas como extras en esta película. Desde Bolivia Web TV va nuestro caluroso saludo para Chukisaca, ciudad que cumple 207 años de su grito libertario. Felicidades a los chukisaqueños y su gente que siempre ha mostrado su valentía y honestidad para sacar adelante a sus familias y al pueblo boliviano. Felicidades. Y en Bolivia Web TV el momento de los datos económicos. Atención con la cotización del dólar, C boliviano es 86 centavos para la compra y C boliviano es 96 centavos para la venta. Atención con la cotización del euro, 7 boliviano es 64 centavos. El yen se ubica en 0.062 bolivianos. Y el Real Brasilero, un boliviano con 91 centavos. Y ahora llega nuestro segmento de deportes. El Club Strongers anunció que presentará una impugnación contra Real Potosí por los hechos que provocaron la suspensión del segundo tiempo del encuentro que ambos equipos diputaron el pasado domingo por la fecha 21 del torneo clausura debido a la agresión que sufrió el juez de línea Ariel Guisada quien fue impactado con un maslo de choclo al terminar el primer tiempo. El abogado del directorio a Tigrado, Martín Iturri, advirtió que además presentará una demanda deportiva contra el presidente de la liga Marco Ortega y el secretario general, Armando Bacadíes, por las irregularidades cometidas en la reprogramación del cotejo entre los lilas y el tigre, ya que los mismos están cesados de sus funciones desde el pasado mes de abril y actualmente cuentan con un mandato especial de 10 días para llamar a elecciones. Gentiles amigos, amables y bernautas, queridos compatriotas bolivianos. Hasta aquí las informaciones para esta jornada de miércoles. Y recuerde que mañana jueves 26 de mayo es feriado en el territorio nacional por la celebración religiosa del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Nos reencontramos el viernes. Permiso.